Muy buenos días chicos, les saluda su profesor Luis Tello acompañándolos una semana más en estas clases virtuales esperando que todos se encuentren bien al calza Bueno chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy que tenemos como tema, Materia y su clasificación Comenzamos chicos Bueno, vamos a comenzar Dicen, Materia y su clasificación Primero debemos saber qué cosa es la materia o qué cosa es materia Se dice que materia es todo aquello que existe en la Vamos a completar acá Materia va a ser todo aquello que existe en la naturaleza Ya está Y cuya característica fundamental es presentar Bueno, toda materia se va a caracterizar por presentar masa y volumen Ya está Por esto se va a caracterizar la materia Dice además, como dato Un cuerpo Un cuerpo Es una porción limitada de Materia Un cuerpo es una porción Limitada de materia A eso le vamos a llamar cuerpo Cada vez que nos referimos a un cuerpo Un cuerpo va a ser una porción Una pequeña parte o una parte de la materia Del total de la materia Propiedades de la materia Bueno, vamos a ver primer caso Propiedades generales ¿Ya? Y después vamos a ver nuestro segundo caso Bien Propiedades generales o extensivas Extensivas Cualquiera de los dos nombres se van a dar ¿Sí? Extensivas Entonces Hay que tener cuidado O bien O bien te van a llamar propiedades generales O bien le van a llamar propiedades extensivas Muy bien ¿Qué cosas son ellas? Dice Son aquellas que Dependen Son aquellas que Dependen De la cantidad De Materia Ya está Entonces Las generales van a depender De la cantidad de Materia Una de ellas ¿Sí? Una de estas propiedades Va a ser la masa Dice que la masa Es la cantidad Es la cantidad De materia Contenida En un Cuerpo ¿Cuánta materia hay en un cuerpo? Entonces ¿Qué me va ¿Qué propiedades En la que me va a definir ello? Es la masa Muy bien Extensión O Volumen Extensión O Volumen ¿Ya? Es el lugar Que ocupa Es el lugar Que va a ocupar Un cuerpo En el Espacio Un cuerpo En el Espacio Ya está Ya sabemos Que todo cuerpo Va a tener masa Otra propiedad Más de la materia Va a ser Que va a tener Un volumen ¿Sí? Siguiente es Divisibilidad Dice que la materia Se puede dividir Divisibilidad Hablamos de dividir ¿No? Dividir Cuando tú divides algo Eso se va haciendo Más pequeño Por eso te dice Que la materia Que la materia Se puede dividir En partes Cada vez más Pequeñas Esa es una propiedad También Siguiente Impenetrabilidad Dice El lugar El lugar Ocupado El lugar Acá vamos a poner Una rayita ¿Ya? Está pendiente Dice El lugar Ocupado Por un cuerpo No puede ser Ocupado Por otro En el mismo Instante Es decir Si esta pizarra Está en este lugar No va a haber Otro cuerpo Que pueda ocupar Este mismo espacio En este momento Bueno Si pasa un tiempo Yo retiro la pizarra Si puedo ocupar Ese espacio Pero en el mismo Instante de tiempo No puede ser ocupado Otro cuerpo No puede ocupar Este espacio ¿Si? Ese lugar Inercia Dice A ver Te explico un poquito ¿Ya? Vamos a acelerar Dice Todo cuerpo Permanece En reposo Ya sabes Que reposo Es estar quieto O Movimiento Ya está Todo cuerpo Permanece En reposo O movimiento Mientras no exista Una fuerza Una fuerza Que Que va a ser esa fuerza Va a cambiar Mientras no exista Una fuerza Que Cambie Dicho estado Ya está Este es el mismo caso Que sucede Cuando uno va En un bus O va En una movilidad Está sentado Está lleno de la movilidad La movilidad De repente está avanzando Y de un momento a otro El vehículo frena Entonces dice Que la inercia Va a ser esa propiedad Por lo cual Si un cuerpo Está en movimiento Siempre va a querer Seguir estando en movimiento Si un cuerpo Está en reposo Siempre va a querer Seguir estando en reposo Hasta que aparezca una fuerza Entonces tú estabas En el vehículo El vehículo estaba avanzando Tú estabas sentado El vehículo estaba en movimiento Tú también estabas en movimiento El conductor aplica los frenos El carro se detiene bruscamente Pero tu cuerpo Todavía quiere irse hacia adelante ¿Por qué? Porque estaba en movimiento Eso que acabas de experimentar Esa es la inercia ¿Sí? Muy bien Ya está Siguiente Otra propiedad más Es la atracción Dice que es la propiedad Por la cual los cuerpos Partículas ¿Sí? Por la cual los cuerpos Partículas Moleculas Y átomos Se atraen ¿Esa es atracción? Por lo cual los cuerpos Partículas Moleculas Y átomos Se atraen Existen los siguientes tipos Entonces para ver los tipos Vamos acá a prestar atención Dice Existen los siguientes tipos Gravitación Gravitación Va a ser la fuerza De atracción Que va a ocurrir Entre El sol Ya Y la tierra Entonces Entre el sol Y la tierra ¿Qué tipo de atracción Hay? La gravitación ¿Qué cosa es la gravedad? Va a ser la atracción Que existe Entre La tierra Y un Cuerpo Nosotros Por ejemplo ¿Ya está? ¿Qué cosa es la Adhesión? La adhesión Va a ser la Atracción Que existe Por ejemplo Vamos a decir Que es la tinta Del plumón La tinta Es un ejemplo Con La pizarra O con el Cuaderno La tinta De tu lapicero Con el cuaderno Ese queda pegado Eso es adhesión Tinta Vamos a ponerle por acá Pizarra Vamos a ponerle ¿Ya? Ya está ¿Qué cosa es cohesión? Es la atracción Que va a existir Entre Moleculas Molecula Unida Con otra Molecula Ya está Esa va a ser La cohesión ¿Qué cosa va a ser La afinidad? Va a ser la atracción Que va a existir Entre átomo Y Otro átomo Pueden ser iguales Pueden ser distintos Es entonces Vendrían a ser Los siguientes Tipos de Atracción Bien chicos Vemos ahora Lo que corresponde A propiedades Particulares O También van a ser Conocidos con otro nombre Hay que tenerlo en cuenta Su otro nombre Van a ser Propiedades Intensivas Los anteriores Eran Propiedades Generales O extensivas Para la parte A Ellos van a ser Propiedades Particulares O intensivas O intensivas Dice Son aquellos Que No dependen Que No dependen No dependen De la cantidad De materia O sea Es lo opuesto De lo anterior Porque Las propiedades Generales O extensivas Ellos No van a depender De la cantidad De materia Bien Entonces Dentro de esas Propiedades Particulares De la materia Vamos a ver Primero A la dureza Dice que es La resistencia Vamos a poner por acá La resistencia Y está La dureza Es la resistencia Que presenta Un cuerpo Ojo Debe ser un cuerpo Sólido Ya A ser Rayado Esa es Dice que la dureza Es la resistencia Que presenta Un cuerpo En estado sólido A ser Rayado Bien Dice Según la escala De Moss Por acá Y esta Es una escala Que me va a permitir Ver que tan duro Es un cuerpo Que tan menos duro Es un cuerpo Dice Según la escala De Moss El material Más duro Es el Ya tú lo sabes Es el Diamante Muy bien Y el menos duro Es el También seguro Lo sabes Ese es el Tálico Según esa escala El más duro Va a ser El diamante Y el menos duro Va a ser El tálico Muy bien Siguiente propiedad Tenacidad ¿Qué cosa es la tenacidad? Dice Es la oposición Que presenta Un cuerpo También sólido ¿Ya? A ser Fraccionado Fraccionado Es quebrado ¿Ya? A ser Fraccionado Como dice Al fraccionamiento Ya está Bien Maleabilidad Propiedad Por el cual Los metales Metales Se dice que los metales Son maleables ¿No? Dice Propiedad por el cual Los metales Se pueden transformar Hasta Láminas Se van a formar Láminas Delgadas Unas láminas Pecañitas ¿Ya está? Bien Esa es la propiedad De la maleabilidad Se van a formar Láminas Delgadas Ductibilidad Propiedad Por el cual También los Metales Igual que en el caso anterior Los metales Ya Se pueden transformar En Hilos Y Alambres Alambres Delgados Finos ¿No? Delgados Finos Ya está ¿Estamos de acuerdo? Ya está ¿Dónde puedes encontrar esto? En los cables En los conductores eléctricos Ya Ahí vamos a encontrar Que está en forma de hilos O son alambres también Muy finos ¿No? Elasticidad Ojo Pero estas propiedades Son exclusivas De los De los metales Ya no te voy a olvidar Elasticidad Dice Elasticidad Ya más o menos Se viene a la mente ¿No? Algo elástico Elasticidad Imagínate un resorte Dice Elasticidad Facilidad Facilidad Con que un cuerpo Facilidad Con que un cuerpo Ya está Recobra su Forma Ah O sea Estuvo deformado Facilidad Facilidad Con que un cuerpo Recobra su forma Una vez que cesa La fuerza Claro Porque para que ese resorte Este deformado Quiere decir que hay una fuerza Te dice Una vez que cesa Esa fuerza ¿Qué cosa va a ocurrir Con el resorte? Va a querer Tomar su forma original Eso te está diciendo Facilidad Con que un cuerpo Recobra su forma Una vez que cesa La fuerza Que lo Deformaba Ya está Muy bien Temperatura Es el grado De Movimiento Molecular Ya está Es el grado De movimiento Molecular Hay que aclarar Acá algo Dice que la temperatura Va a medirme El grado De movimiento Molecular Como dato Te digo Que cuando un cuerpo Se encuentra A mayor temperatura El grado De movimiento Va a ser mayor Los electrones Las moléculas Del agua Por ejemplo El agua Van a empezar A moverse A una mayor velocidad Sea cual sea La sustancia Puede ser agua U otro más Sea quien sea Cuando mayor Es la temperatura El grado De movimiento Molecular Es mayor Si la temperatura Disminuye El grado De movimiento Molecular Va a ser menor ¿Estamos de acuerdo? Ese es dato Siguiente Expansibilidad Es la propiedad Que tienen los Gases Este es exclusivo De los gases No te olvides ¿Si? Resalta también Esa parte Es la propiedad Que tienen los gases Para ocupar Todo el Volumen Esa es una característica De los gases ¿Ya? Que se les presenta Por ejemplo Estás en tu casa Por ahí de repente Pusiste a hervir el agua La olla estaba en la cocina De repente Al tener tanto calor El agua De repente Se ha derramado Al derramarse Se apagó la cocina Pero igual De todas maneras Es probable Que el gas Todavía se siga escapando Entonces lo malo Del gas Por su propiedad De expansibilidad Es que si de repente La cocina Tiene un ambiente Un ambiente pequeño No solamente No solamente El gas Se va a quedar En ese ambiente pequeño Sino que el gas Lo que va a hacer Es querer ocupar Los espacios Que están a su costado Y luego cada vez Ir ganando más espacio ¿Eso a qué se debe? A la expansibilidad Que tienen los gases Es por eso Que algunos De esos gases Son peligrosos ¿Si? Es peligroso Cuando se escape el gas Porque está ocupando Todos los espacios Que tenga En su recorrido Bien Comprensibilidad Comprensibilidad Dice que es la propiedad Que tiene Propiedad que tiene Por ahí Igual que En ese momento Aquí ya Es la propiedad Que tienen los Gases También También Ya está Ellos dos No te olvides Gases y gases Es la propiedad Que tienen los gases Para reducir Su volumen Así como se pueden Expandir Más allá También pueden Reducir su volumen Pero no solos Dice Por efecto De la Presión O sea Tiene que existir Presión ¿Para qué? Para que ese gas Ya no aumente Su volumen Si no ahora Se reduzca ¿Si? Entonces diremos Que la comprensibilidad Es lo contrario O lo opuesto Que la expansibilidad De esa manera Lo podemos relacionar Aquí vamos a Agregarte como un dato más Un dato O una nota Vamos a poner por aquí Y vamos a hablar De lo que corresponde Al brillo Y la luz El brillo Y la luz Van a tener Con ejemplos Se te va a quedar más claro Van a tener algo Algo característico Por ejemplo Yo te voy Yo te voy a contar un caso Y tú vas Vas a deducirlo Mira Vas a tener un cuerpo Como el sol Por ejemplo Y vas a tener un cuerpo Como el foco Tú puedes imaginarte El sol Y puedes imaginarte El foco ¿Qué cosa tienen en común? Profesor Lo que tienen en común Es que ambos Van a emitir luz Y así es A esos cuerpos Que van a emitir luz Se les va a llamar Cuerpos luminosos O sea Los cuerpos luminosos Son aquellos Que van a emitir luz ¿Ok? Muy bien Entonces ellos Emiten luz Vamos a poner por acá Emiten Luz ¿Ya está? Los cuerpos Iluminados A ver Te doy otro ejemplo más Por ejemplo En la noche Está Es normal ¿Sí? O es más vistoso Que en la luna En la noche Sea reflejado Por el sol Y tú cuando observas La luna Vas a ver Que la luna Está brillando Aparentemente La luna Tiene un brillo Pero nosotros sabemos Que la luna En realidad No tiene brillo Pero para nosotros Pareciera que sí Pero entonces Lo que está haciendo La luna Ya que no Él no es el que Genera esa luz Sino que lo que hace Es reflejar la luz Eso Ese ejemplo La luna Va a ser un cuerpo Iluminado O sea Ellos no emiten luz Si no Ellos ¿Qué cosa van a hacer? Ellos lo que van a hacer Es En el caso En el caso de la luna Refleja la luz ¿De quién? La luz del sol Reflejan la Ah ya Porque está clarito Si Está clarito Un cuerpo iluminoso Es el que emite luz Y un cuerpo iluminado Es aquel que refleja la luz ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ya está Ahora Vamos a ver el concepto De cuerpos transparentes Si Un cuerpo va a ser transparente Creo que por el mismo nombre Lo puedes deducir Un cuerpo va a ser transparente En primer lugar Si deja pasar la luz Si ese cuerpo Deja pasar la luz Cumple una condición Para que sea transparente Falta una condición más La otra condición Es que ese cuerpo Muy aparte De que deje pasar la luz Te permita ver Hacia el otro lado De ese cuerpo ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces te permite tener Muy buena visibilidad Muy bien Ese es un cuerpo transparente Imagínate una ventanita ¿Sí? Muy limpia Muy limpia Muy limpia Ese va a ser un cuerpo transparente ¿Por qué? Porque deja pasar la luz Y aparte me permite ver Lo que hay en el otro lado De ese cuerpo ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ese va a ser un cuerpo transparente ¿Qué cosa va a ser Un cuerpo translucio? También dice Me va a dejar pasar La luz Ya está Muy bien Esa ventana Me va a dejar pasar la luz Pero aparte de ello El otro Me permitía ver Lo que había en el otro lado ¿Verdad? Este cuerpo Un cuerpo translucio No me va a permitir Ver claramente Lo que hay Al otro lado Imagínate entonces Que es una ventana Que no la has limpiado Que está sucio Que se yo Que tiene mucho tiempo Sin limpiar Tú vas a entrar En ese cuarto Y vas a ver Que el cuarto Muy bien Está iluminado El cuarto Muy bien Hay luz en el cuarto Que es el que viene Del exterior Pero cuando tú intentas Mirar hacia afuera No vas a poder observar Lo que hay afuera Para poder observar Tienes que limpiarlo Ah ya Ese es un cuerpo Y un cuerpo Es un ejemplo Del cuerpo translucio ¿Estamos de acuerdo? ¿Dejó pasar la luz? Sí Pero no me permite ver Lo que hay al otro lado Claramente Puedo ver siluetas Pero no me permite Ver claramente Lo que hay al otro lado Ese es un cuerpo Translucio ¿Y qué cosa será Un cuerpo opaco? Bueno pues Un cuerpo opaco Será un tipo de vidrio En el cual No va a dejar pasar la luz Ya O un tipo de cuerpo En general Te puse el ejemplo Del vidrio Un cuerpo En el cual No me va a dejar Pasar la luz Y aparte de ello No me va a permitir Ver lo que hay Al otro lado ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Eso se le va a conocer Como un cuerpo Opaco Muy bien Bien chicos Ya hemos completado Esta parte ¿Sí? No vamos a tener problemas Aquí Esto corresponde A una parte Esto corresponde A cuerpos iluminados Esto corresponde A cuerpos transparentes Esto corresponde A cuerpos translúcidos Y lo último Corresponde A cuerpos opacos ¿Ya? Te hago la aclaración Para que no tengas Problemas en el copiado Muy bien chicos Ahora continuamos Con lo que corresponde A la materia Y su clasificación Veamos Clasificar en dos grupos Primero como vamos a ver Se va a clasificar En sustancias puras Y se va a clasificar También en mezclas A su vez Sustancias puras Se va a clasificar En elementos Y compuestos Y las mezclas En homogéneas Y heterogéneas Vamos a detallar Cada una de ellas Y entonces Te voy explicando En el camino ¿Sí? Primero dicen Sustancias puras Una sustancia pura Vendría a ser Una sustancia química Vamos a ponerle acá Para que tú puedas observar También Una sustancia Otro nombre Una sustancia Química Ya está Entonces es otro nombre También podríamos llamarle Sustancia química Bien Entonces Sustancias puras Sustancias químicas Muy bien Estas sustancias puras A su vez Se van a dividir En otros dos A ellos se les va a conocer Como A él también Se le conoce como Sustancia Vamos a ponerle Sustancia simple ¿Ya? A él se le va a conocer Como sustancia simple Vamos a colocarlo acá Y el otro va a ser Se va a llamar Sustancia Compuesta Ya está Bien Aquí estamos observando Nosotros entonces Que van a haber Dos nombres A ellos ¿Ya? Uno va a ser su nombre Sustancia simple Y el otro va a tener Como nombre Sustancia compuesta Muy bien Sustancia simple Hace referencia A los elementos Y una sustancia compuesta Hace referencia A compuestos Después de ello Bueno Vamos a dar algunos ejemplos Para que puedas comprender A qué nos referimos Con sustancias simples Bueno Con sustancia simple Tenemos en primer lugar Como ejemplo Al oro ¿Sí? El oro Otro más El azufre Otro más El cobre Uno más El calcio Ya está Ellos me sirven a mí Como ejemplos Como sustancia simple Además Es importante recordar Que el oro El azufre El cobre El calcio Tienen unos símbolos Su símbolo químico Entonces te voy poniendo Algunos de ellos Para que vayas memorizando El oro Va a tener como símbolo químico El AU El azufre El S El cobre CU Y el calcio CEA Ahí está Muy bien Entonces ya vimos Que las sustancias simples Son solamente los elementos Tal cual Como están aquí Ahí tienes tus ejemplos Luego El otro grupo Sería sustancias compuestas Que van a estar formadas Por compuestos ¿Qué cosas son los compuestos? Los compuestos Van a ser Las combinaciones Que se van a tener A partir de cada elemento Es decir Si yo combino ellos dos Si yo combino ellos dos O combino tres Van a dar origen a compuestos ¿Está bien? Es decir La combinación Cuando se suman elementos Van a generar compuestos ¿Sí? Muy bien Tenemos aquí por ejemplo El caso del agua H2O Muy bien El CO2 El dióxido de carbono Otro ejemplo Son sustancias compuestas Otro más El cloruro de sodio Están formados Por dos diferentes elementos Por eso se llama compuesto Y el siguiente El ácido sulfúrico H2SO4 Aprovechando que tenemos A ellos En la pantalla Vamos a ver Un concepto Llamado atomicidad Entonces veamos La atomicidad No es otra cosa Que la cantidad De átomos Presentes en un compuesto ¿Cuántos átomos Hay En un compuesto? Vamos a ver Por lo tanto Mi primer ejemplo Sería El agua Para que podamos analizarlo Entonces vamos a analizar el agua Dice El agua Tiene cuántas moléculas Perdón Cuántos átomos De oxígeno Ah profe Yo estoy viendo aquí Que el número Que el número Debajo del hidrógeno Es 2 Pero debajo del oxígeno No veo nada Muy bien Cuando tú no veas nada En esa posición Vamos a comprender Que el número Que está ahí Es el número 1 Por lo tanto Para yo poder Responder cuánto Es la atomicidad Del agua Lo único que tengo Que hacer es sumar Voy a decir acá Que hay 2 átomos De hidrógeno Y un átomo De oxígeno Por lo tanto Por lo tanto Hay en total 2 más 1 3 Entonces aquí sería 2 más 1 2 más 1 Igual a 3 Ya está Eso sería entonces Mi atomicidad Para el primer ejercicio ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Para el siguiente Vamos a traer otro ejercicio Más Con 4 ejemplos Te va a quedar claro Viene ahora El CO2 Bien Vamos a analizar El CO2 Para el CO2 Igual Veo profesor 2 oxígenos Pero ¿Cuántos carbonos hay? Bueno Según el criterio anterior Vamos a ver Que cuando yo no observe Un número En esa parte Yo voy a saber Que el número Que va en esa posición Es el número 1 Muy bien Siendo así entonces ¿Cuántos carbonos habría? Un carbono ¿Cuántos oxígenos habría? Dos carbonos Entonces vamos a tener acá Para completar aquí esta parte Sería Un carbono Sumado con dos oxígenos Eso me daría como respuesta 3 Ese 3 Vendría a ser su atonicidad Muy bien Ya está Siguiente ejercicio Vamos a ver Vamos a llamar al siguiente ejemplo El siguiente va a ser el cloruro de sodio Ya está Ahí está el cloruro de sodio Muy bien Miren En este caso Ninguno de los dos tiene un número Como ninguno de los dos tiene un número Muy bien Ya sé Él sería 1 Muy bien Un sodio Y aquí también habría un número 1 Un cloro Listo Ya está Muy bien Entonces otra vez Ya ahora sí se hace más sencillo ¿Cuál sería su atonicidad? Bueno Su atonicidad sería Que hay un cloro Perdón Un sodio Más un cloro Siendo su atonicidad entonces igual a 2 Perfecto Ya está Vamos a ver el siguiente Vamos a llamar al siguiente ejemplo La siguiente ejercicio Sería entonces el ácido sulfúrico Muy bien Hay dos hidrógenos Cuatro oxígenos Y el azufre La letra S ¿Cuántos hay? Muy bien Vamos a ponerlo Para que quede claro nada más Ya tú sabes cuánto va a ir Muy bien Entonces tú me dices profesor Hay un azufre Muy bien Vamos a contar cuántos átomos hay en total Entonces decimos que hay Dos hidrógenos Entonces coloco dos Veo que hay un azufre Por lo tanto sumamos uno Más ¿Cuántos oxígenos hay? Cuatro Por esa razón vamos a sumarle Cuatro Ya está Esto entonces va a ser igual Operamos aquí Dos más uno más cuatro Eso va a ser siete Ya está Por lo tanto estamos viendo nosotros Que la atomicidad Para el ácido sulfúrico Es igual a Siete Ya está Perfecto chicos Muy bien Hemos acabado con lo que corresponde A estos ejemplos Y esperando que haya quedado claro Todo lo que corresponde a Atomicidad Muy bien No lo vayas a olvidar Ya Es importante recordar Esta palabra Bien Vemos entonces lo siguiente Vamos a ver ahora Lo que corresponde a mezclas Muy bien Si bien es cierto Cuando yo combinaba elementos Obtenía compuestos Cuando yo combine compuestos ¿Sí? Cuando yo combine compuestos Voy a obtener mezclas Pero en las mezclas Voy a obtener dos tipos de mezclas Van a ser mezclas homogéneas Y mezclas heterogéneas Homogéneas Homo significa igual Por lo tanto van a ser mezclas Donde aparentemente Todo se vea igual Y heterogénea Heterogénea es diferente Así es Van a ser mezclas Donde visualmente Aparentemente Se vean Los compuestos De manera distinta Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a traer nuestro primer ejemplo ¿Cuál sería un ejemplo Profesor? Para comprender mejor De una mezcla homogénea El agua potable Cuando tú tienes un vaso de agua Ves el agua Tú lo ves como si todo fuese De un solo color Como si todo fuese uno solo Pero ahí hay una combinación Está combinado el agua En sí Y está combinado con cloro Y otros más Entonces en realidad Es una mezcla ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Siguiente Otro ejemplo más Que puedes observar Es el bronce ¿No? El bronce también sería Otro ejemplo Del que corresponde A mezcla homogénea Muy bien Sabemos que el bronce Es la mezcla De cobre y estaño Tú no ves el cobre No ves el estaño De manera separada Tú ves como si todo fuese bronce Vinagre Igual De igual modo El vinagre Vas a verlo tú De un solo color Cuando tú observas Que algo es de un solo color Tiene un solo tono Ah, entonces va a ser Una mezcla homogénea No es posible identificar A sus compuestos A sus componentes Siguiente Es el vino Muy bien Ahí están algunos ejemplos Tú seguramente Podrás tener algunos más Que ya en clase En el momento Que repases tu teoría Podrás ver Siguiente Vamos a ver Nuestras mezclas heterogéneas Acuérdate que En una mezcla heterogénea Si podías distinguir Una mezcla Si podías distinguir Quienes lo conformaban En una ensalada de frutas Bueno En una ensalada de frutas Puede ser que tenga Plátano Puede ser que tenga Mango Papaya Mandarina Que se yo Cualquier otra fruta No se les ocurra Colocando ¿Verdad? Pero entonces yo puedo Identificar cada una De esas frutas Es una ensalada Es una mezcla Muy bien Pero como puedo Identificar sus partes Ah, ya Por lo tanto Será una mezcla Heterogénea Perfecto Siguiente Si yo Se me ocurre Mezclar sal Y azúcar Por más que yo le dé vuelta Por más que yo vea Voy a poder distinguir Dónde está la sal Y voy a poder distinguir Dónde está el azúcar Como yo puedo Identificar sus partes Ah, ya Por lo tanto También es una mezcla Heterogénea El agua El aceite Como sabes Ellos no se pueden mezclar No se van a mezclar Y también voy a poder Identificar dónde está el agua Y dónde está el aceite Por último Nuestro último ejemplo Es para una mezcla De construcción ¿No? Para construcción Tú has visto Que ahí echan cemento Echan otros tipos de agregados ¿No? Echan piedras Echan arena Como tú puedes distinguir La piedrita Por ahí Que está sobresaliendo U otro componente más Ah, ya Entonces esa no es una mezcla homogénea Es una mezcla Heterogénea Porque puede identificar A cada una de sus partes Muy bien chicos Esto ha sido el final De nuestra clase De esta semana Nos estaremos viendo Hasta la próxima semana Hasta la siguiente oportunidad Esperando que te encuentres bien Que te cuides Y tomes Los cuidados respectivos ¿Sí? Será hasta la siguiente oportunidad Nos vemos chicos Cuídense Muchas gracias